Al igual que le ocurre a muchos de sus habitantes, especialmente en los países ricos, la Tierra está engordando alrededor de su cintura. Nuestro planeta no es perfectamente redondo debido al movimiento de rotación alrededor de su eje. Los polos están más achatados y el ecuador es más ancho, pero ese cúmulo en el medio es cada vez mayor a causa del derretimiento de los hielos de Groenland y la Antártida, según un nuevo análisis de la silueta terrestre elaborado por científicos de la Universidad de Colorado en Boulder y que publica Incide Ciense. En concreto, este abultamiento crece 0,28 centímetros por década. Ahora, el radio del planeta es casi unos 20 kilómetros más grande en el ecuador que en los polos. Todos tenemos en la cabeza la imagen de una patinadora exhibiendo sus habilidades con una pirueta. Cuando gira sobre sí misma a toda velocidad, su falda se eleva y se expande lo más lejos posible de sus patines. De la misma forma, en la Tierra el agua se concentra más en el ecuador que en los polos, formando un abultamiento. Los científicos habían observado cómo disminuía esa protuberancia durante años, pero algo cambió. A mediados de la década de los 90, se dieron cuenta de que la tendencia se había invertido y la Tierra engordaba como una bola apretada en su parte superior e inferior. Pero hasta hace poco no tenían las herramientas para entender por qué. La gravedad depende de la masa, por lo que cualquier cambio en la forma de la Tierra cambia la distribución de la masa y, por lo tanto, su campo de gravedad. Los datos recogidos por los satélites gemelos GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, lanzados en 2002, que miden el campo de gravedad de la Tierra para conocer los cambios en la masa de hielo, la cantidad de agua en el océano y la pérdida de agua continental, permiten a los investigadores probar su teoría. GRACE tomó fotografías de la superficie terrestre cada 30 días, de forma que los científicos pudieron observar los cambios en la masa de hielo a partir de los cambios en los campos gravitatorios. Un volcán, el punto más alejado. Los investigadores descubrieron que el derretimiento de los glaciares de Groenland y la Antártida fue precisamente lo que más contribuyó al crecimiento del anillo de grasa alrededor de la cintura de la Tierra, debido a que la gran cantidad de agua fue empujada al Ecuador. Según los investigadores, las dos regiones están perdiendo un total de 382 mil toneladas de hielo al año. Y el bulto está creciendo 0,28 centímetros por década. Ahora, el radio del planeta es 20 kilómetros más grande en el Ecuador que en Lopolos, según los investigadores. Esto significa que el punto de la superficie de la Tierra más alejado de su centro no es la cima del Everest, sino más bien superior de un volcán del Ecuador. Ocurre como con una esponja, y llevará un tiempo que vuelva a su forma original, ha indicado Steven Erem, ingeniero aeroespacial de la Universidad de Colorado.